Traigo una maleta llena de sorpresas Ve si algo te interesa Pide lo que quieras que lo pongo en venta ¿Qué es lo que más deseas? Traigo todo lo que sueñas ¿Por qué no vienes y me pides algo? Traigo lo que tú quieras tener Aquí Soy yo el que podría complacerte Soy yo el que quisiera conocerte Deja eso que llevas solo son tristezas No creo que quieras de esas Mira lo que tengo si algo te interesa Te doy tus días de prueba Traigo todo lo que sueñas ¿Por qué no vienes y me pides algo? Yo traigo lo que tú quieras tener aquí Soy yo el que podría complacerte Soy yo el que quisiera conocerte Y llevarte a la gloria mi vida Y llevarte si puedo a tocar el sol Prepararnos el té por las noches Y llenarte de besos en tu halcón Su underscores a birlikte de los tiaks Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Hey, sueño